Entre el 5 y el 7 de marzo 2024, recibimos a las y los nuevos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La instancia contó con una ceremonia de inicio en el Auditorio Profesora Lucía Invernisi, una visita guiada por el campus Juan Gómez Millas y múltiples actividades donde autoridades académicas y académicos, funcionarias y funcionarios recibieron a la generación 2024. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les deseamos un excelente año académico. La Facultad de Filosofía